José Francisco Peña Guava amanece con la misma cantaleta que las condiciones están dadas para que Leonel Fernández gane la presidencia en el año 2024 pero casualmente también se publica una encuesta que dice que el PRM es decir el partido de gobierno ha descendido hasta un 48% en popularidad y para colmo Leonel Fernández publica un artículo hablando de Trujillo de que si Trujillo hubiese resucitado en la República Dominicana del año 2021 demasiadas casualidades que hay detrás de todo esto permíteme que un análisis te lo explique y tenemos que seguir hablando del aeropuerto porque ahora se dice que fueron 800 pies de cable los que se robaron del AILA o Aeropuerto Internacional de las Américas pero en la medida que surgen más datos la versión oficial se descuadra bueno este análisis completo lo vamos a hacer con el digamos con el sabor el aroma y la textura de mi café y me voy a dar el primer sorbo para quienes quieran saber o conocer mi café dejo el número en pantalla para que whatsappen y llamen y comprueben que es un sabor no solo diferente sino también mejor señores miren hay algo que en psicología se conoce como el inconsciente colectivo sobre todo si usted es conocedor de la psicología clásica habrá escuchado el nombre de Carl Gustav Jung desde luego que Leonel Fernández sabe perfectamente de quien estamos hablando de aquel discípulo aventajado de Sigmund Freud que luego terminó pues rompiendo de mala manera con el maestro y fundando su propia escuela el inconsciente colectivo se refiere básicamente a esos elementos remanentes que se mantienen en la cultura de las etnias y los pueblos y van desde lo histórico hasta lo folclórico en nuestro caso Trujillo que es digamos cuando usted escucha ese nombre usted pudo haber nacido quizás en el 2000 en el 2005 en el 90 y tanto usted no conoció a Trujillo pero como usted es dominicano corre algo por su ADN que hace que usted en su foro interno se manifieste cuando le mencionan le evocan el nombre de Trujillo entonces Leonel hace una narrativa muy bien expuesta en la cual habla de un Trujillo resucitado y el conjunto de sorpresas que se llevaría este personaje histórico al encontrarse con esta república dominicana libre en la cual nadie le echa de menos al menos en teoría y esto cuando usted lo compagina en un contexto en el cual José Francisco Peña Guava sale diciendo que están las condiciones sobre la mesa para que Leonel sea candidato o para que sea más bien presidente y a eso usted le suma la encuesta señores estamos ante una campaña montada por parte de Leonel Fernández y este conjunto de maquinaciones no es más que la prueba de lo que se dijo capítulos atrás cuando revelamos que Leonel Fernández había roto su pacto político con Luis Abinader pero luego de eso en otro análisis hablamos de esa palomita mensajera que le envió Danilo Medina a Leonel Fernández llamada Carlos Amarante Barret entonces hoy hoy lunes amanecemos con tres acciones que van todas en una misma dirección a vendernos la idea de un Leonel Fernández candidato y luego presidente en el año 2024 les voy a hacer una pregunta ¿qué pasó señores luego del ajusticiamiento de Trujillo? oh, vino un vacío histórico político que reclamaba un Mesías cuando Leonel Fernández evoca la figura de Rafael Leonidas Trujillo no está más que activando desde nuestro inconsciente colectivo la necesidad de un Mesías de cara al año 2024 la jugada es encarnar él, ese Mesías a raíz de un esperado digamos declive desgaste del PRM y que se mantenga la crisis de credibilidad del PLD es por eso que Leonel publica ese artículo en el listín diario al mismo tiempo que sale una encuesta diciendo que la popularidad del PRM está descendiendo y por el otro lado José Francisco Peña Guava diciendo que están dadas las condiciones para que Leonel vuelva a ser presidente señores más claro ni el agua esto es una campaña electoral no recurriendo a los mecanismos convencionales eso es lo que ha montado Leonel Fernández yo no estoy exponiendo esto para decir luego wow pero que gran estratega es Leonel no 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 es que inmediatamente vi esos tres elementos coincidiendo un mismo día ¿no? en un mismo espacio tiempo de 7 de la mañana a 12 del mediodía señores nos están induciendo colectivamente a creer que Leonel es ese mesías esa es la jugada por parte del expresidente Leonel Fernández ahora yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios en la cajita para esos fines diciéndome si entienden que es acertada si entienden que esta estrategia de Leonel rendirá los frutos que él espera ahora hay algo que queda más que claro Leonel rompió con Luis Abinader y por lo que veo no le hará caso a la petición de Danilo Medina pero esto significa entonces que Leonel corre como el llanero solitario de cara al año 2024 en otras palabras Leonel Fernández ha quemado totalmente las naves el hombre ha decidido jugar con fuego ¿se quedarán sus manos fuera de dichas llamas? gracias a toda la gente que está aportando a la plataforma impolíticamente correcto su granito de arena a través de Paypal la cuenta santos.aneudis24 arroba gmail.com gracias a la gente que lo hace a través de Patreon dejo el link en la descripción de este video para que si tú te animas también lo hagas a partir de un dólar con lo que puedas gracias gracias porque gracias al esfuerzo de todos ustedes y a su granito de arena nos vamos a mudar a un local mucho más amplio dentro de una semana o dos si Dios quiere vienen aún más mejoras en la plataforma mejores luces mejor imagen pero eso es por un esfuerzo digamos continuo mucha paciencia y digamos la gerencia para hacer las inversiones de lugar gracias por ese apoyo nosotros seguimos aquí todos los días de lunes a domingo con dos capítulos diarios y si estás en plan en plan de adquirir o cambiar tu vehículo te tengo la recomendación más cómoda fácil y manejable para ti porque desde la comodidad de tu casa o tu oficina frente a la pantalla de tu computador o de tu smartphone puedes entrar ahora mismo a www.automobilesrd.com todo un catálogo de los más importantes dealers de República Dominicana así que entra porque es muy pero muy posible que el automóvil que tú necesitas o quieres esté esperando por ti allí en www.automobilesrd.com y seguimos con mi café con el segundo análisis señores ¿cómo es que ahora se revela con este tema de digamos del sabotaje? lo que nosotros estamos seguros que fue un sabotaje y fíjense que ni Carlos Luciano Díaz Morfa ministro de defensa o de las fuerzas armadas ni Hipólito Mejía y el mismo Luis Abinader no han dicho nada categórico o que sea esclarecedor al respecto en cambio ahora lo que tenemos lo más reciente es que se revela que fueron 800 pies de cable los que se robaron del aeropuerto es decir estos muchachos y el término muchachos no es además porque son muchachos no entraron como perro por su casa al aeropuerto con todo el tiempo y la comodidad del mundo para expropiarse 800 pies de cable es decir necesitaron imagino yo mucho tiempo para eso pero también la pregunta clave ¿dónde? ¿en qué transportaron ellos esos 800 pies de cable? porque cuando usted ve el digamos la pinta de esos jóvenes usted no puede evitar sentir como de que bueno pero y disculpen la expresión no es expectiva pero parece que no tienen ni donde caerse muertos entonces como esos muchachos con esa carencia tan evidente de recursos van a montar una logística para robarse 800 pies de cable pero también lo más preocupante señores cuando el gobierno decidió darle luz verde a esta versión oficial y tengo que tengo que indignarme nunca pensaron en el mensaje a la par que estaban transmitiendo con esto es decir que nuestro aeropuerto internacional de las Américas es tan indeble tan vulnerable que tres muchachos de un barrio X pueden entrar allí como perro por su casa y robarse no 50 no 100 no 150 no 500 no 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 800 pies de cable yo si asumo que eso es real tengo que llegar a la conclusión de que tenemos un grave grave problema de seguridad no solo en el aeropuerto sino en nuestro país porque la conclusión lógica de eso que se plantea allí es que en cualquier momento puede entrar un ladrón al Palacio Nacional y llevarse de allí cualquier cosa un escritorio silla hasta los baños de pegarlo e irse con ellos porque si en el aeropuerto internacional de las Américas yo no sé si usted se ha percatado de que un aeropuerto es sinónimo o es reflejo de que tan seguro es un país y aquí las autoridades están diciendo que tres muchachos entraron al aeropuerto más importante y se vieron al lujo de robarse 800 pies de cable desde luego que esta versión yo no me la creo pero es más que evidente que el gobierno se siente más cómodo diciendo eso corriendo el riesgo de propagar el mensaje que ya dije antes que revelar de que se trató de un sabotaje de elementos que no solo desafiaron al presidente Luis Abinader sino que se dieron el lujo de llevar a cabo dicho sabotaje en la franja de tiempo en la que estaba agendada aterrizar el avión presidencial donde venía desde luego el mismísimo presidente Luis Abinader saque usted sus propias conclusiones aterrizar aterrizar aterrizar